Muy buenas y seáis bienvenidos a este 28 After Work de la Latina Valley, patrocinado por SiteGround, en el que durante las dos próximas horas espero que converséis, generéis negocios y surjan muchas colaboraciones, precisamente a partir de este encuentro. Comentaros que hasta aproximadamente las, no las siete, sino hasta las siete y cuartos, estaremos por aquí charlando con vosotros. Y vamos a empezar, vamos a empezar. José Ramón, ¿te unes con nosotros? Hola José Ramón. Hola, yo estaba esperando a que dijeras algo para no aparecer ahí de repente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, buenas. Como te he dejado acceso de speaker, en realidad podías entrar cuando quisieras. Seas bienvenido y muchísimas gracias por ser el patrocinador principal de esta After Work. Muchas gracias. A vosotros, a ti, a la Latina Valley por organizarlo, que son muy interesantes. A David Ayala, buenas tardes, que ya te veo por ahí. A ver si hablamos ahora. Pues muchísimas gracias por el apoyo que Saquera aún le da a todas las actividades de la Latina Valley. Muchísimas gracias. Y por estar siempre presente en todas las actividades. ¿Qué le dirías para comenzar y como consejo a los asistentes? Bueno, lo primero, si ya habéis hecho los deberes antes de venir, poco os puedo decir. Pero la plataforma y lo que tiene montado aquí Emilio y la Latina Valley, pues muy sencillo de utilizar. Aprovechad las dos horas para hacer todos los contactos que podáis. Si ya tenéis una lista de contactos, id buscándolos por las mesas o enviadle un mensajito a través de chat. Son dos horas súper productivas y, bueno, os recomiendo que, bueno, tiene ventajas que sea online. Te puedes meter en conversaciones de una forma menos furtiva que cuando hay un circulito cerrado de gente con cerveza y tienes casi que hacerte un hueco, ¿no? Pues esto es menos furtivo y aprovechadlo porque merece mucho la pena. Y para que te conocen todo el mundo de muchísimos eventos, pero ¿quiénes sos y qué hacéis en SiteGround? Bueno, pues mira, SiteGround es una compañía de alojamiento web especializada en WordPress y WooCommerce. Bueno, en CMS, Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop, etcétera. Pero fundamentalmente WordPress y WooCommerce. Y son servicios administrados. O sea, nos encargamos de todo menos del contenido y de algunos plugins que el cliente pueda tener y desarrollos propios. Pero es un servicio especializado de forma que está pensado para la velocidad, para la seguridad y, bueno, y un buen soporte. Que es lo fundamental para cualquier proyecto que interrumpa en estos momentos. Sobre todo en estos momentos que están arrancando un número muy importante de ellos. Pues muchísimas gracias por el apoyo de SiteGround. Y justo ayer es que tú y yo nos marcamos un buen live de prácticamente un par de horas comentando recomendaciones para asistir a eventos y sacarle el máximo provecho. Sí, 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 sí. Estuvo bien, ¿eh? Sí, no, pues... Estoy viendo un poco esto porque veo que hay poquita luz ahora. Bien, bien. Pues quien quiera tener un poco de recomendaciones sobre, precisamente, cómo sacar el máximo provecho de eventos, José Ramón Padrón y yo de SiteGround, nos hicimos, y lo tenéis en mis perfiles sociales, sobre todo en LinkedIn, tenéis ese live para que le podáis echar un vistazo. Pues, José Ramón, muchísimas gracias por tu apoyo y te agradezco inmensamente que hagáis posible que estos eventos sean posibles. Gracias a ti, Emilio, y a todos los que estáis aquí por participar. Muchísimas gracias. Pues, David, te acabo de invitar a subir con nosotros. Muy buenas, Emilio. Buenas, buenas, David. Mira lo que tengo entre manos. Brutal. Tengo el... ¿es tu primer libro? Mi primero. Sí. Con lo cual, imagínate la ilusión que tengo. Visibilidad online, supongo que inmortaliza a tu marca. Lo saco aquí en antena porque es que estaba yo muy orgulloso porque me invitaste a escribir el prólogo y, de hecho, después del live que hice ayer con José Ramón, me fui a hacer otro live contigo. Y ahí es que me hice cuatro horas de live entre uno y otro. ¿En qué hablas de tu libro, para que te lo conozcan? Pues, en el libro hablo de cómo hacer una estrategia de visibilidad online entera desde cero. Desde empezar de lo más básico cuando no tienes ni idea, que no sabes ni el público objetivo que tienes, los KPIs que tienes que medir, etcétera. Y llevando poco a poco todos los frentes que puedes llevar, ¿no? SEO, SEM, compra de publicidad, email marketing, es que hay un montón. Bueno, y una parte que me encanta que es de marketing de guerrilla, que se puede sacar mucho más partido del que parece que... Vamos, todo lo que he hecho en todos estos años, todas las perrerías que he hecho, plasmadas en un libro. Pues, espero que sea un éxito el lanzamiento, que justo está ahora mismo de gira confinada, pero de gira de publicidad del libro. Espero que tengas mucho éxito. Muchas gracias, Emilio. Pues, Mariano, si pudiera subir, por favor. A ver, a ver. Hola, Mariano. Hola, Mariano. ¿Cómo hago? Bien, bien, bien. Bien, que quería hablar contigo. A ver, David, no te veo para echarte. Aquí te tengo, aquí te tengo. Con perdón. Chao, David. Hola, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, un placer. Y para que te conozcan, yo sí te conozco, pero para que te conozcan los asistentes al evento, te quería preguntar quién eres y qué hacéis en Cruland. Vale, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y el formato del evento. Curioso. Dentro del contexto que estamos viviendo, todo es novedoso. Te hemos apodado ya como el gran hermano, el hermano mayor en la sala en la que estábamos, por tus apariciones ahí. Así que, nada, la verdad que mola muchísimo y es una oportunidad para conocer a mucha gente. Así que, nada, muchas gracias por la oportunidad. Para presentar, perdón. Por favor, por favor. Soy Mariano Pelae, soy socio y soy US Director en Cruland. Y, bueno, Cruland es una agencia de marketing tecnológico que nos especializamos en desarrollo de productos digitales a medida, ¿no? En este momento que estamos viviendo, estamos atravesando un boom de necesidades y locura por hacer productos digitales. Para lo que sería el mundo del surf. O sea, una para el frío y otra para el calor. Y a través de estas experiencias, tenemos una expertise en consultoría digital, porque aportamos muchísimo valor en el proyecto, en las estrategias. Y, bueno, hemos ayudado, colaborado en el crecimiento de clientes que han lanzado marcas, productos y siempre colaborando en diferentes formatos. Siempre adaptándonos a las circunstancias y a los equipos de los clientes. Y sobre vuestro ecosistema de startups, que lo usáis como laboratorio de innovación, ¿qué conclusiones principales habéis sacado? Bueno, nos sirve para empatizar primero con el cliente. Nos ayuda a entender mejor las necesidades del negocio. Y las principales conclusiones que a nosotros nos gusta hablar siempre de hacer un crecimiento incremental o iterativo, donde vayamos a buscar un MVP que nos dé las primeras sensaciones o que podamos validar nuestro modelo de negocio antes de hacer una gran inversión. Y ese tipo de cosas nos ayuda a recomendar o generar mejores estrategias de lanzamiento en los clientes, ¿no? Que no se basen a invertir todo lo que tienen, sino que vayan probando el modelo, incorporando nuevas herramientas y funcionalidades en la medida que va creciendo su negocio y lo pueden ir validando. Ese laboratorio, como nos gusta llamarlo, nos permite dar buenos consejos. Y también, por último, sé que habéis sacado recientemente un estudio relacionado con el COVID. ¿Cuáles son las principales conclusiones que habéis conseguido? Bueno, esto lo comentaba recién, ¿no? Que el COVID es el verdadero transformador digital, que no es el CTO, no es el CEO de ninguna empresa ha sido el COVID. Nos ha obligado a todos a tener que mejorar nuestra tecnología para trabajar. Y las principales conclusiones que sacamos del estudio, que luego comparto el link para que lo puedan ver, es que la mayoría de los proyectos digitales que hemos consultado han desperdiciado una cantidad de horas en el desarrollo y han sido poco rentables en el final porque han sido mal planificados. Entonces, esta situación ayuda a entender que hace falta profesionalizar las herramientas, entender mejor los procesos y formar a la gente y a los equipos para poder sacar estos proyectos que van a ser muy necesarios en los próximos meses. Pues muchísimas gracias por subir por aquí arriba a presentarte y nos vemos por las mesas. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos y, bueno, hablaremos. Muchas gracias, Emilio. Saludos. Chao, chao. Pues a vosotros comentaros que este primer live termina. Nos veremos en otro live dentro de unos 40 minutos aproximadamente, aunque no cerraremos la sala hasta las 7 y cuarto aproximadamente, con lo cual quedan unas dos horas por delante de conversaciones y networking. Y comentaros que aprovechéis lo máximo posible las conversaciones, que en el chat podéis concertar las citas que tengáis para poder charlar en la segunda sala en modo más privado y que en el final del After World, cuando ya estemos más tranquilos, a través del QINA, podréis intervenir para aquel compañero o compañera que tenga más votos, subirle conmigo al live para tener un pequeño debate improvisado en base a precisamente al debate que os parezca más interesante que queráis ver aquí en online. Nos vemos en unos 30 o 40 minutos. Saludos. Muy buenas. Seis bienvenidos a este segundo live de este After World C-Level de la Latina Valley. Somos 79 los participantes que han entrado hasta este momento en la sala virtual, entrando y saliendo y teniendo conversaciones. Y Sergi Frías, si pudieras salir conmigo aquí a la sala, te lo agradecería. Buenas tardes, Emilio. Muy buenas, Sergi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal va por el momento el After World? Pues va muy bien. No lo conocía, pero un buen compañero de la empresa, Carles Ferrer, al que conoces de otras ocasiones, pues me comentó y nos pareció interesantísimo participar. Y aquí nos tienes. Sí, porque Carles es muy viejo conocido de cuando la Latina Valley... No puede ser porque Carles es una persona muy joven. Lo que sí es que lleva tiempo viniendo a nuestros eventos presenciales. Lo que ocurre es que una vez llegado el momento COVID, pues nos hemos pasado a virtual. Y Sergi, como director comercial de Grand Software, quería que me presentarais la empresa, qué es lo que hacéis y qué ofrecéis. Mira, pues Grand Software es una empresa que se dedica a digitalizar empresas. Digitalizamos empresas y las acompañamos hacia lo que es la transformación 4.0. Desarrollamos software propio y lo implementamos. Software de sistemas de gestión tipo ERP, que nos permite optimizar los procesos de gestión de las empresas y hacerle muy fácil el trabajo a los usuarios. Tenemos un equipo de unos 30 profesionales, oscila siempre uno para arriba o para abajo, según proyectos, con diferentes perfiles técnicos y llevamos una trayectoria ya larga. Empezamos en el 2002, esto en el mundo tecnológico son como 500 años de un turronero y contamos con más ya de 240 proyectos en nuestras espaldas y cada día se conectan con nosotros 2.500 usuarios. Nuestra misión, y lo hablábamos antes con un compañero en el AFTEC, nuestra misión es alinear tecnología y negocio. Aunque somos fabricantes de software, lo que hacemos es hacer buenas implementaciones, buenos análisis, buena consultoría y fruto de todo esto, lo que hacemos es una implementación correcta. Es decir, adaptamos el software a la empresa y no la empresa al software. ¿Y qué os diferencia de otro software de ERP o de gestión? Pues precisamente el hecho de ser fabricantes nos permite controlar toda la cadena de valor. No debemos pedir permiso a nadie. El único criterio que debemos tener es el coste-beneficio. ¿Y algún sector de negocio o sector económico donde tengáis especialización? Si en alguna cosa estamos especializados, es en producción. Ahí es donde creo que entregamos todo nuestro know-how, que es mucho, y todas las empresas de producción creo que las podemos ayudar y mucho. Hay otra parte, es que es decir, nuestro mundo es muy de pymes, de pymes desde pequeñas a muy grandes. Entonces hay otra área, que es la área de los proyectos, en la que también aportamos mucho valor. Y dentro del mundo de la pyme hay un tercer grupo que es produce y gestiona proyectos, las dos cosas. Ese es nuestro universo. Pues muchísimas gracias por la presentación y espero que el afterword de networking sea útil e interesante. Pues esperemos que sí, yo estoy seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Jordi Ayer, si pudiera subir con nosotros. Gracias, Ayer. Buenas, Jordi. Muy buenas. Muy buenas. Buenas. ¿Dónde andas por la sala? ¿En tu mesa o andas de mesa en mesa? Me gusta más ir de mesa en mesa porque así es más dinámico y bueno, me gusta ver cuando 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 en un lugar o en pocos lugares me meto y conozco a la gente y es más entretenido. Luego me voy a mi mesa porque si no me regaña todo. Pues eso que para que te conozcan todo el mundo ¿qué es lo que hacéis exactamente? Bueno, soy Jordi Ayer, estoy aquí en Barcelona y bueno, si te acuerdas, me conociste hace cuando era chavalín todavía, o sea, más de 20 años y bueno, vamos paralelamente en varios sitios nacionales, eventos y todo y bueno, en toda esta trayectoria me dedico a la gente pues digamos a la gente de 21 años exactamente desde que no existían los CMS luego apareció los Comerz, luego apareció PrestaShop, Magento, Ucomerz y a partir de ahí creamos una segunda división que es la de Dexia Apps que es para desarrollo de aplicaciones móviles, soluciones RFID y NFC para sistema de pagos de wallets, control de accesos y tipos de soluciones así para empresariales que bueno, bajo demanda. ¿Y cuáles son vuestros últimos proyectos? Bueno, los últimos hemos lanzado unas soluciones para hoteles en Cancún que se llama iConsearch y lo que hacemos pues es el control de accesos para el acceso a puertas, acceso a restaurantes, a lo que son packs de aventuras que tengan para poder gastar esos packs de aventuras y hemos hecho también otro proyecto para Saudi Arabia para lo que es el control de refugiados que les dan también un poder que les dan X euros o X dólares al día para que puedan gastar en comida y en implementos de refugiados. Y el sector de e-commerce que está muy calentito y activo en este confinamiento ¿alguna tendencia que estés viendo de temas que estén saliendo bien y en positivo? A mí lo que me ha sorprendido mucho son las tiendas que llevamos de yoga es un crecimiento exponencial cómo han surgido la cantidad de pedidos y han explotado lo que son las tiendas de yoga que tenemos actualmente y me ha sorprendido brutalmente. Pues espero que tengas muy buen networking tanto en tu mesa virtual como por el after work. Vale, me voy a mi mesa que ya te he dicho si no me regalas. Saludos. Pues acabo de hacer una invitación sorpresa a ver si me la aceptan. Buenas Aarón ¿estás disponible? Que te he mandado que te he mandado petición para entrar. Buenas. Hola. Buenas, buenas. A ver, a ver. Hola Aarón. ¿Qué tal? Buenas. Para que coste aviso de antemano porque sé que tú eres muy vivo y muy directo que sepa que esto se está grabando y que todos los que han participado en el live van a ir a YouTube y posiblemente Redifusión en LinkedIn y demás redes. Te aviso, te hago el disclaimer antes de que te conozco que eres muy directo y antes de que la liemos parda de que esto luego se emite en Redifusión. ¿Qué tal todo por aquí? Maravillosamente bien. Sí, ¿qué pasa? Que te acabo de amenazar mucho. A ver, viene una amenaza así como que no puedo decir nada pues no decimos nada. No, sí, sí. Lo que pasa es que te conozco y eres muy directo y a lo cual a la gente le encanta precisamente que seas así de directo y de contundente. Pero quería preguntarte cómo están yendo los negocios y en qué andas metido ahora mismo. Pues bien, a ver, la parte de los negocios va bien. O sea, hemos tenido, es verdad, que estos días pasados con algunas tormentas tropicales y tal en Latinoamérica bastante, bastante foco en intentar ayudar. Tenemos bastantes negocios allí y ha sido un poco dramático la situación, ¿no? Por fortuna no hemos sufrido mucho en cuanto a bajas humanas pero sí ha sido bastante complicado y eso pues ha retrasado un poco el resto de proyectos. O sea, que el mundo sigue funcionando, las tormentas tropicales vienen independientemente de donde sale la polla ellas y es un poco delicado. Pero bueno, estamos más o menos volviendo otra vez al mundillo este de que hay que seguir trabajando y hacer cosas, ¿no? Y aparte de llevar grandes empresas de la Latina Valley y llevar la camiseta juguetrónica en este Afterworld ¿qué camisa de trabajo concretamente estás trayendo? Hoy la Latina Valley. Ah, bien, 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 bien. Hoy toca la Latina Valley estoy más o menos ahí con varios de la gente que estamos haciendo seguimiento para la parte de gestión de comerciales para ayudarles a que puedan vender mucho más en esta época enseñarles a conectar con otra gente y demás. Entonces, más o menos haciendo ese acompañamiento para que se pueda vender más. Bien, bien. ¿Algún que quieras comentar antes de cerrar el live? Sí, tenemos que hablar de lo del WhatsApp Pay cuando podamos. Lo que podemos hacer es que quienes se quieran quedar a las siete cuartos cerramos la sala. Pero avisaros que seguramente nos pasemos a un URL de Zoom para quienes quieran seguir el networking más allá de este Afterworld que lo podamos hacer más en privado en Zoom. ¿Te animas? Yo el Afterzoom no me lo pierdo. Yo pongo la Zoom. Pues, entonces, antes de que cerremos la sala compartiremos una URL de Zoom para continuar el networking más allá del evento. Pues, muchísimas gracias, Aaron, por dejarte atracar a mano armada. Siento suave, siento suave. Bien, bien. Muchísimas gracias. Y a vosotros comentaros que este segundo live termina y que nos queda una hora aproximadamente de networking en esta sala y cuando terminemos nos pasaremos al Afterzoom donde ya más en privado podamos seguir terminando conversaciones y generando negocios entre todos. Saludos y os daré un saludo justo antes de terminar. Hasta ahora. Muy buenas. Este es el live de despedida no de cierre porque nos quedan unos 15 minutos aproximadamente con la sala virtual abierta donde habéis sido 82 los participantes que habéis conversado y espero que generado negocios y contactos para futuras colaboraciones. Muchísimas gracias a SiteGround por su patrocinio y participación en este evento y hacer lo posible. Y mañana por la mañana tendréis un correo mío y también un post en LinkedIn de resumen de esta actividad. Comentaros que quedan aproximadamente unos 15 minutos hasta que se cierre la sala pero antes seguramente Aarón Crespo os compartirá una URL de Zoom para hacer el Afterzoom después de este networking y seguir la conversación. Espero que este 28 Afterworld Online de Cilever de la Latina Valley os haya resultado útil e interesante y mañana será el Afterworld de Marketers con lo cual junio-julio vamos a estar bastante activos y de hecho acabamos de publicar el primer calendario de actividades después de verano que vamos a seguir en la Latina Valley muy activos durante todo el año 2020. Espero que hagáis buenas últimas conversaciones y en 15 minutos cerramos aquí pero seguimos en Zoom. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!